¡En la iglesia! ¡Vamos, vamos! ¡En la mora! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te miro y se me corta cualquier acción Cuando tú me miras se me sube el corazón Un patrita le suerte a ti Yo te miro y se me corta la cocheación La rosa en la que te suplico que no salga el sol ¡Vamos, vamos! bailando, bailando, bailando yo te miro, illando hacia ti, yo simplemente vamos ¡Vamos! ¡Acil, alto, alto! ¡inen近io, alto, alto, alto! uno ¡leto, tres, lleno! ¡Lento, alto, alto! ¡Banza! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Me quedo en la mitad! ¡Está bien! ¿Vale?